Oye de alguien que escriba así, en sólo 33 milisegundos, tu cerebro registra una primera impresión. Esta primera impresión generalmente es equivocada. Si lo asociaste con alguien que te cae bien, tu cerebro va a tener ese sesgo. Ve esta letra porque el corazón, el corazón a veces nos hace pensar o querer o confiar. Quiero que veas cómo es una escritura que para empezar está muy remarcada. ¿Por qué? Porque es una persona obsesiva. Una letra que es tan angulosa, incluso aquí se nota, ¿no? ¿No? Incluso vean cómo la Q, muchos lógicos matemáticos tienen esta Q partida así, lo cual no es malo. El problema es cuando hay este tipo de ganchitos, que además tan fuerte, que además remarca, que además es angulosa, ¿no? O sea, angulosa me refiero como en triangulito a la escritura. Muy triangular, muy triangular, muy junta. Es una persona que puede llegar a ser agresiva contigo. Estos ganchos hacia adentro es la agresividad contra sí mismo. Los ganchos hacia afuera es cómo puede ser muy cruel.